Hola, ¿cómo estás? Una disculpa, ahorita tuve que, se me desconectó la computadora y ya no la pude echar a andar y bueno, ya me tenía que salir con las hijas y bueno, pues ya, nos salimos un ratito aquí al entrenamiento de la Vale, pero bueno, ya estamos aquí, regreso con ustedes, así que vamos a otra vez a empezar a platicar acerca del tema que estábamos viendo y es acerca de los miedos, ¿no? No sé si tuviste oportunidad de verla un pedacito, pero bueno, ahorita aquí la vamos a repetir, bienvenidos, bienvenidos, gracias a los que se están aquí conectando, Carlotita, ¿cómo estás María? Y bueno, les tengo la pregunta, ¿no? Si nosotros hemos dejado de hacer algo por sentir miedo a, ¿no? Por tener el miedo, yo creo que es algo que nos ataca a todos. En estas semanas anteriores, si tuviste oportunidad de ver los videos, pues estuvimos hablando de cómo poder diseñar un mejor año, ¿no? Cómo poder tener un mejor 2019 y tal vez no es la primera vez, ¿no? Que nosotros estamos dentro de este proceso, ¿no? Siempre que inicie un nuevo año tenemos, ahora sí que las ganan, ¿no? Este es un excelente momento para empezar a emprender algo nuevo, ¿no? Querer hacer las cosas de una manera diferente, hola chicas, ¿cómo están? Y, pero de repente sucede algo, ¿no? Sucede algo que nos paraliza, a mí me ha sucedido muchas veces, me sucede seguido, ¿no? En el que tenemos que estar súper alertas, ¿no? Para poder darnos cuenta, ¿no? Yo creo que la primera parte para poder vencer los miedos es darnos cuenta que lo tenemos, ¿sí? Nadie hace algo heroico sin haber sentido miedo, o sea, es algo súper normal, sencillamente, que esa persona que se atreve a hacer las cosas, pues no permite, ¿no? Que el miedo la paralice, ¿no? No sé cuál sea tu experiencia con esto que estamos platicando, pero me gustaría mucho conocerla, ¿no? Y si has tenido la oportunidad ya de ya enfrentarlo, pues igual, ¿no? Ojalá que nos lo puedas seguir compartir. Pero esta semana estaba escuchando una capacitación, ¿no? Y hablaban precisamente de eso, ¿no? De todo lo que nosotros dejamos de hacer por miedo a, ¿no? Y, bueno, el autor nos explicaba, pues, que no puede existir la valentía, ¿no? Sin el miedo, o sea, no puedes hacer un acto, no sé, heroico o algo acá súper guau sin que hayas sentido miedo, ¿no? Si tú me pones enfrente de mí un chocolate y me lo como, y bueno, pues eso no me dio miedo, ¿no? No en lo absoluto, o sea, tiene que ser algo que te saque a ti de tu zona de confort y eso es algo súper normal, ¿no? O sea, me atrevo a decirte que todos en algún momento, pues, por supuesto que lo hemos sentido, ¿no? Aquí el reto, como te decía, es que el emprendedor es aquella persona que se atreve a ver a los ojos al miedo y no permitir que eso nos paralice, ¿no? A pesar de sentir, ¿no? Actuamos a pesar de la incertidumbre, sabemos que va a ser arriesgado, pero de igual manera estamos dispuestos a correr el riesgo, ¿no? Entonces, es ideal, ¿no? Lo que te comparto para que este año 2019 no nos vuelva a suceder lo mismo, ¿no? No quiero otro 2018 igual, no quiero otro 2017 igual, otro 2016 de la misma manera. Si estamos buscando realmente un cambio, pues en esta ocasión vamos a tener que enfrentar esos míos, identificarlos y dejar de escondernos en la parte de, es que no tengo tiempo, ¿sí? Ay, es que mi niño está chiquito, ay, es que no tengo quien me lleve, ay, es que no tengo quien, o sea, de repente empezamos a, cuando no ponemos las cosas como prioridad, ¿no? Empezamos, somos buenísimos buscando excusas, ¿no? Ponemos excusas de todo tipo para no decir, ¿sabes qué? Es que me da miedo, ah, no, es que no quiero hacerlo por esto, ¿no? Pero, vaya, lo disfrazamos tal vez de otra manera, ¿no? Y el autor nos hablaba, ¿no? Ahora sí que de dónde viene todo el miedo y decía que la madre de todos los miedos es el miedo a perder, ¿sí? Perder la comodidad, ¿no? Algunos de nosotros tenemos aquí un trabajo tradicional y, pues, no estás dispuesto a arriesgar para jugarle al emprendedor y arriesgarlo todo porque tienes esa comodidad, ¿no? Tal vez ya tienes un estatus en tu trabajo o tienes ya, no sé, algo con tu familia, ¿qué van a decir? Entonces, el miedo a perder, lo seguro, me estaba acordando, yo decía, bueno, si lo ponemos como en los programas de televisión, ¿no? Por ejemplo, cuando te dicen, ¿tienes cinco mil pesos aquí o quieres aquella, la urna, ¿no? Que está por allá, ¿cuál quieres? Muchas personas se quedan con el dinero, ¿no? Porque tienen miedo, dicen, no, es que qué tal si allá no gano nada. Bueno, pues, ¿qué pasa? Pero, ¿qué tal si sí, no? O sea, ¿cuál es el problema, no? De eso, ¿no? De arriesgarnos. Entonces, continuamente estamos dejando pasar oportunidades por el miedo, ¿no? O sea, a pesar de cuando ni siquiera son cosas tuyas, pero por el miedo a perder, dejamos muchísimas cosas pasar, ¿no? Y empezamos a poner, vaya, todo tipo de pretextos. El único miedo que deberíamos de sentir, ¿no? Yo creo que es el miedo a perder la oportunidad, ¿no? Nos la pasamos diciendo, es que tal vez mañana, ¿no? O sea, no, mañana lo hago y que tal vez mañana va a ser demasiado tarde, ¿no? O mañana hago esa llamada, mañana le digo, mañana expreso, mañana, y tal vez ese mañana jamás va a llegar. Entonces, el único miedo que realmente nos debería dar miedo, así, pavor, es el miedo a perder las oportunidades, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo o cómo lo ves tú? Y otra cuestión que influye mucho, por supuesto, es la parte de cómo nosotros fuimos educados, ¿no? Cuando estamos chiquitos, estamos a la escuela, y cuando te equivocas en algo, tiras un plato, tiras un vaso. Lo primero que dices, o sea, te da pavor, o sea, mamá me va a regañar. Uno no hace las cosas, o los niños no hacen las cosas precisamente porque, vaya, se les ocurrió, ¿no? O sea, sencillamente, pues fue un accidente o lo que sea, no porque quieran hacer el mal, pero nosotros tendemos a decir, no, deja ahí, tú no eres bueno, deja ahí, así viviste, o sea, empezamos a regañar niños. Entonces, ya lo traemos como una creencia, ¿no? Esa parte de que no somos buenos para tal cosa y que equivocarnos está mal, ¿no? O sea, en vez de atrevernos a intentar, a intentar, a intentar. Entonces, es una creencia, pues, que tenemos nosotros que ir sanando, ¿no? Pero, y darnos cuenta que no puede haber éxito sin fracaso. O sea, definitivamente, si nosotros nos ponemos a estudiar, ahora sí que a las personas exitosas, o sea, son las personas que son las que más fracasos, por así decirlo, lo que yo lo traduciría en aprendizaje, ¿no? Se han atrevido a pasar, ¿no? O sea, en los que se han atrevido a superar más retos. Y así alusiono a lo que fue el Mundial del 2018, por ejemplo, en Rusia. Hablando de Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es uno de los mejores jugadores del mundo. Yo no soy muy experta en fútbol, pero observando cuando me pone sus videos, ¿no? O vemos algún partido, pues, obviamente que el tipo, pues, sí sabe, ¿no? O sea, sabe lo que está haciendo, tiene dominio del balón, etcétera. ¿Cómo se diga, no? Y decía, no decía, Cristiano Ronaldo tuvo la oportunidad de meter gol 21 veces, ¿sí? En este Mundial del 2018, de los cuales solamente anotó 4 veces. Estamos hablando que el mejor jugador del mundo, ¿sí? El mejor pagado, el más talentoso, el que tú quieras, falló el 75%, por así en promedio, ¿no? El 75% de las veces, ¿no? De la oportunidad de tener gol. Y aún así sigue siendo el mejor del mundo. ¿Por qué? Porque se atreve, porque lo hace, porque vaya, no todo es ganar, ¿no? O sea, no todo siempre va a ir bien. Entonces, eso no lo hace el peor jugador del mundo, en lo absoluto, ¿no? O sea, al contrario, ¿no? Sigue trabajando y sigue trabajando y no se da por vencido, ¿no? Así que yo creo que el mayor riesgo, ¿no? Es la parte que podemos nosotros correr, es el no hacer nada, ¿no? O sea, el que llegue ese momento en el que tú estás, hablaba también de que había una entrevista con una enfermera a la cual se dedicaba, pues, a los pacientes terminales, ¿no? Y, pues, ella contaba su experiencia y decía, todos los pacientes que llegan a la etapa terminal, o sea, hablan de lo que les hubiera gustado haber hecho, ¿sí? Es que si yo hubiera hecho, yo hubiera podido, este, no sé, tal vez me hubiera comprado esa lancha que tanto quise, me hubiera comprado esa casa en la playa que tanto quería, me hubiera ido de vacaciones, me hubiera ido, este, he hecho esa llamada, ¿no? O sea, mil cosas, ¿no? Cuando estás ahí, no sé cuántas cosas hemos postergado, ¿no? Por el miedo a, y las vamos dejando y las vamos dejando, ¿no? Entonces, el miedo al arrepentimiento, ¿sí? Es un miedo que nosotros debemos cultivar. Si yo no quiero que llegue el momento en el que yo no pude estar con mis hijas, por ejemplo, porque no me atreví a hacer, a emprender, ¿no? No quiero que llegue el momento al que me voy a arrepentir, ¿no? El que las tuve que dejar, vaya, cada quien tiene sus cosas, ¿no? Este, el miedo a que tal vez nunca tuve la oportunidad de, no sé, de poder acompañarlas, de poder estar con ellas, o nunca pudimos hacer esto que tanto queríamos como familia, siempre porque no quise, ¿no? Hacer más, porque no me quise atrever más, porque no me quise arriesgar más. Entonces, cada uno de nosotros debemos de identificar qué es esa cosa, qué es eso, ¿no? Que yo, si hoy fuera el último día de tu vida, ¿no? ¿Qué estaríamos haciendo? Eso que no te quieres ir de este mundo sin haberlo hecho. Y ese miedo, ese miedo, ese que nosotros debemos cultivar y nos debe de guiar, ¿no? Para decir, lo voy a hacer, ¿no? Porque no quiero verme, ¿no? El último día de mi vida y estarme arrepintiendo de que lo pude haber hecho y no lo hice, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Cómo nos manejaba el tema de la parte del miedo. Ahora, ¿cómo poderlo superar? Dice, ¿cómo podemos superarlo, no? Este, tenemos, dice, hay una técnica, dice, donde tú puedes anotar, dice, los seres humanos siempre pensamos en lo peor, ¿no? O sea, es que no, es que nadie va a creer y no se va a poder y es que, mira, o sea, siempre tenemos el drama a todo lo que da. Dice, ¿por qué no pintamos los tres escenarios? Dice, pinta el escenario de qué es lo mejor que puede pasar, ¿sí? Qué es lo mejor que puede suceder, qué es lo peor que puede suceder, ¿sí? Y qué es lo más probable que suceda, ¿sí? O sea, si nosotros nos ponemos a pensar, chicas, realmente, ¿qué es lo peor que puede suceder cuando nosotros nos atrevemos a hacer un negocio de estos? ¿Sí? O sea, hablando específicamente de emprender y emprender con Oriflame, por ejemplo, donde la inversión no te da, vaya, no es nada, ¿no? O sea, más me cuesta ir al cine donde los productos yo de igual manera me los voy a comprar, donde yo como quiera ya me estoy gastando este dinero, donde yo toda mi vida me voy a estar utilizando ese tipo de cosméticos. Pues, ¿qué es lo peor que puede suceder en Oriflame? A ver, alguien que me ponga aquí para ir, no sé, para ver cuáles son esos miedos, ¿no? Que realmente nos detienen. O sea, a lo mejor te van a criticar, van a hablar de ti, van a decir, uy, estudiaste una carrera y mírate dónde andas. ¿Qué más nos pudieran decir? Cosas que me han hecho a mí. Pues, sí, o sea, te van a decir, uy, no tienes otra oportunidad. Esos que hacen Oriflame no tienen trabajo. Mil, mil cosas, ¿no? Pero vaya, pues, al final del día no es tan grave, ¿no? O sea, no es tan grave. Ahora, ¿qué es lo mejor que puede suceder? Sí, lo mejor que puede suceder es que, bueno, pues, vas a tener una red de consumidores felices, personas, este, no sé, teniendo una buena experiencia con el producto, personas ganando dinero, tú con la posibilidad de ayudar a más personas, dándole un mejor estilo de vida a tus hijos, o sea, todo lo bonito, ¿no? O sea, ahí aquí sí vas a echar toda la imaginación, este, qué es lo mejor que nos puede suceder, aquí también nos pueden poner, y qué es lo más probable que nos suceda. Entonces, dice, ten tus tres escenarios. Lo más probable, pues, es que algunos te van a decir criticar, que algunos te van a decir que no, pero de igual manera lo vas a lograr, este, vas a tener que aprender, vas a tener que desarrollar habilidades, o sea, lo más probable. Entonces, cuando tú tienes ese escenario bien puesto, entonces te das cuenta de que no es tan malo, ¿no? Dice, pero, dice, tampoco caigas en el error de quedarte solamente evaluando, ¿sí? Ay, no, tengo ya los tres escenarios, este, si hacemos la ro en la mañana, este es el peor, es el mejor y es el más probable, ¿no? O sea, está bien que sí evaluemos, pero tenemos que movernos a la acción, ¿sí? O sea, nosotros tenemos que pasarnos a la acción y para ello nos dice, o sea, y tú necesitas tener tu motor bien fuerte, o sea, tu por qué, ¿no? Como ya lo hemos visto. No sé si han tenido la oportunidad de leer el libro de Darren Hardy, donde te habla de esta parte de tu motor y dice, dice, si están dos edificios, ¿no? Y si ponemos una tabla entre los dos edificios y hay una profundidad de 10, 20 metros, ¿no? Y te doy, te ofrezco mil dólares para que atravieses de edificio a otro sobre una tabla, pues la mayoría va a decir, ¿sabes qué? Pues no, ¿verdad? 10 mil tampoco, o sea, yo no voy a arriesgar mi vida, ¿no? Pero si en el otro edificio está tu familia, la cual tiene, está pasando por, vaya, hay una situación de peligro, ¿no? En el otro edificio, pues a mí no me tienen ni qué pagar, ¿verdad? Por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, encontremos ese motor, ¿no? Que realmente nos haga salir de la zona de confort, ¿no? Porque nosotros estamos, la mayoría de nosotros vivimos de una manera automática, ¿no? Y no queremos salir de ahí, hay que quebrar ese patrón, ¿no? De estar solamente viviendo en lo automático, dejar de decir que tenemos miedo. O sea, yo sé que no lo vamos a dejar de sentir, pero transformar eso en una emoción, ¿no? O sea, el sentimiento de miedo y emoción es muy parecido, ¿sí? Te pueden decir, ¿sabes qué? Puedes estar parado enfrente de un escenario de 500 personas y decir, ¿sabes qué? Tengo miedo, o decir, es que estoy súper emocionado, ¿no? O sea, estoy así que se me sale el corazón. Ambos sentimientos son muy parecidos, entonces nosotros tenemos que pillarle, ¿no? O sea, tenemos que jugarle a nuestra mente. Si no, no es miedo, es emoción. O sea, cada vez que yo estoy aquí con ustedes compartiéndolo desde la primera vez, obviamente que al principio se me saltaba el corazón, ¿no? De nervios. Ahora siempre tengo ese sentimiento, o sea, siempre tengo ese de que, ¡ay, qué miedo! O sea, y no qué miedo, o sea, sí qué miedo, pero que lo traduzco, pues. O sea, lo traduzco en emoción, en energía para poder, porque quiero compartirles a ustedes, aunque me da pena, ¿no? O sea, aunque todavía tengo ese poquito de pena en las cámaras, el escénico, ¿no? No es tan fácil, para mí no es tan fácil. Yo también soy una mujer con muchos miedos, ¿no? Pero que vaya, hay que hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi motor es mucho más fuerte que estar, hay que quedarme sentada, ¿no? Esperando que las cosas sucedan, ¿no? O sea, yo sueño con muchas cosas, ¿no? El poder trascender a través de ustedes y pues para eso hay que ponernos aquí, ¿no? Hay que pararnos enfrente y transmitir, ¿no? Así que, pues, bueno, este fue la más o menos lo que nos decía del miedo, decía, ponte en acción, dice, esas pequeñas cosas, a lo mejor ahorita lo ves muy difícil, el poder alcanzar un título, el crecer una empresa, pero si te enfocas en el día a día, vas a ver cómo pronto esos pequeños logros te van a llevar a otros, ¿no? O sea, vas a decir, ay, no, pues no era tan malo. No te pongas metas muy grandes que a lo mejor te vas a encontrar desistiendo. Empieza con una llamada, empieza con un prospecto, empieza con una capacitación y vas a ver cómo ese sentirte bien, ese tenerte un poquito de más postura, más conocimiento te va a llevar a la siguiente parte y a la siguiente parte, ¿no? Y eso es lo que deseo para ti este 2019, ¿no? Que dejemos de pensar de más, ¿no? Evaluar tanto, ¿qué es lo peor que puede suceder? Nada, ¿no? O sea, lo peor que te puede suceder es que te encuentres en tu lecho de muerte y te estés arrepintiendo de las cosas que no hiciste, de las cosas que pudiste haber hecho, de los sueños que pudiste haber cumplido, de las vidas que pudiste haber tocado, ¿no? Si nosotros realmente somos valientes, ¿no? Y el día de hoy nos ponemos ahora sí que a hacer este negocio en serio. Así que decreta, decreta tu año. Para mí será un año de compromiso, un compromiso con ustedes, ¿no? De seguir creciendo, de seguir ayudando, de seguir compartiendo para que más y más familias puedan verse beneficiadas, ¿no? Dejemos los miedos, ¿no? Que solamente nos paralizan. Sigamos trabajando en nuestro desarrollo personal. Hay que cambiar nuestra mentalidad, ¿no? El fracaso no es más que algo indispensable, ¿no? Para poder llegar al éxito, ¿no? Deja que te enseñe, deja que te muestre el camino, ¿sí? Porque eso es lo único que nos hace, ¿no? Es aprendizaje, mostrarnos el camino, vaya, que no te quiera contar otra historia que no es de verdad, ¿no? Que yo sé que los medios y que la gente y todo el mundo, ¿no? Van a tratar de decirte lo contrario. Así que, pues, eso, ¿no? Atrevámonos, arriesguémonos, ¿no? Ten tu porqué bien definido y hagamos de este 2019 un año diferente. Decreta tu año. Me encantaría saber cómo lo vas a llamar, ¿sí? Para mí, como te comenté, para mí es el año del compromiso. Si para ti es el año de la decisión. Si para ti es el año de la consistencia. Si para ti es el año de crecimiento, el año de algo, ¿no? O sea, pero necesitamos al menos enfocarnos. Gracias, Adriana, ¿cómo estás? En tener un, vaya, un mejor año, ¿no? Y todo empieza con una decisión, empieza hoy. Espero que ya estés utilizando las herramientas que les había estado compartiendo para que ya lo tengas, vayas figurando, ¿no? ¿Cuál es esa meta que quieres alcanzar? Irla quebrando en cuartos y en acciones específicas, ¿no? Que te van a ayudar a lograrlo, ¿no? Despréndete de todo, ¿no? Si no, no, no permitamos, ¿no? Que se nos vaya la vida, este, ahora sí que de la misma manera, ¿no? Venimos aquí a marcar la diferencia y te aseguro que va a valer muchísimo, muchísimo la pena. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, ya entrando el año, si ya estamos ya el próximo, el próximo martes, pues ya vamos a estar en las navidades, ¿no? Yo sé que todos van a andar por ahí con su familia y, bueno, pues les deseo lo mejor, ¿no? Lo mejor para este 2019, disfrútenlo, estén, ¿no? Pongamos en los celulares un ratito, por un lado, estemos presentes, ¿no? Que yo creo que el regalo del tiempo y estar es lo mejor que le podemos brindar a nuestra familia en esta Navidad. Les deseo otra vez lo mejor, ¿no? Para este 2019, gracias, gracias, gracias infinitas por habernos acompañado, ¿no? Todo este año y, pues ya, buscando y pensando, ideando estrategias, ¿no? Para poder traerles material de utilidad este 2019. Les mando un fuerte abrazo y, bueno, pues aquí, de igual manera, seguiremos dando la tita. Les mando un fuerte abrazo. Gracias a todos por que se conectaron. Gracias, Alicia. Chao.